Un pollito asado En la carretera Un pollito asado En la carretera Invito a la sierra Llegó Magdalena Invito a la sierra Llegó Magdalena ¡Caramba! Magdalena, baila Macalena, Maydale, Macalena, Maydale, Macalena Y ese es el trueno musical, Santonca Como mariposa, voy de flor en flor Como mariposa, voy de flor en flor Llevando una rosa, dándole mi amor Llevando una rosa, dándole mi amor Caramba! Macalena, Maydale, Macalena, Maydale, Macalena Macalena, Maydale, Macalena, Maydale Magdalena 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 Y esto se baila Te crees que es chévere